hola buenas tardes bueno juan david juan david el de obra de cuando hola como estas bienvenido al niño metro hablar un poquito de voz y que le cuento por ahí vimos que hay que juan david decían no esa tablet que tienen en versión beta es más antigua que la mía las primeras yo creo pues es que fue el piloto el piloto de la versión beta de las tablets exactamente si conecta y yo no tengo pues es una sola para los para todo el programa cuando es hablarnos un poco de que tan amigos de la tecnología me gusta mucho puedes estar leyendo que hay de tecnología y tenerla y usarla. Ahora vamos a ver cómo te va en nuestra prueba del ñoñómetro. ¿Está bien? Adelante, vamos. ¿Se ha buscado en Google? Sí. ¿Y qué has encontrado ahí? Aparece Juan de Verango, Obradez, Canalúnez, ya. ¿Cuál era la capital del imperio bizantino? Yo tampoco sé. ¿Qué aparatos tecnológicos tiene? Microscopio, telescopio, computador portátil, computador de escritorio, smartphone, reproductor de Blu-ray, DVD, cuente. De atrás para adelante, Blu-ray, iPod, iPad, iPhone, impresora, calculadora de gráficos, ya. ¿Cuánto tiempo resistirías sin Internet? Máximo 10 minutos, porque así está en el carro, estoy revisando el celular. Y si entra un correo, pues pita. Entonces, creo que nunca estoy desconectado más de 10, 20 minutos. ¿Cuánto tiempo está sentado usted al frente de sus aparatos tecnológicos de confianza? Yo perfectamente, porque tengo el computador abierto, el iPad a un lado, pueden ser 3, 4 horas al día. ¿Es de tomar notas a mano o en el computador? Soy adicto al blog de notas del iPhone y del iPad, ahí pongo todo. ¿Cuánta memoria RAM tiene su equipo? ¿No lo sabe? ¿Menos de una giga? ¿Una giga? ¿Dos gigas? ¿Cuatro gigas? ¿Muchas gigas? Lo único que sé es que el computador tiene dos gigas, creo. ¿Qué otros aparatos tecnológicos tiene en la casa? No vive solo, lo más útil es la sanduchera, la licuadora y el microondas. ¿De qué planeta era Alf? Melmac. ¿Prefiere Facebook o Google Plus? Facebook, Google Plus, nunca lo puedo entender, ni para qué sirven, ni los círculos, no entiendo eso. ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? Ni idea. Cuatro, cinco, seis. ¿Cuatro, cinco, seis? Siete. ¿Piensan decirle a los demás su puntuación de NERD? No. Analizando sus resultados, viendo su actitud frente al computador y sus gafas, usted es parte de este imperio ñoño, así que lo premiamos con un ñoño panda y muchas gracias por estar en el ñoñómetro de versión beta. Muy bien, Juan David, te vamos a dar nuestro premio que es el osito ñoño. ¿Cómo es? Tiene que ser con gafas. El panda ñoño. Sí, y muchas gracias por estar con nosotros en versión beta y en este ñoñómetro. Muchas gracias, espero que no quede como un ñoño. Bueno, pues vamos a buscar más ñoños.